¿Pero qué te has tomado tú hijo mío? ¿No te has sentado bien? ¡Ostras! 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 ¡Que tiene robo de vida! Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Modisight. He estado investigando un montón desde el último episodio. De hecho me he ido bastante lejos y he intentado hacer una circunferencia alrededor de la zona de mi casa a ver qué hay. He encontrado esta cacho aldea y muchas otras cosas muy chulas. Cosas destacables de esta aldea. Tienen corrales con ovejas y casas nuevas como viene siendo esta que aún no he entrado. De hecho se está haciendo de noche y me voy a ir de aquí. Y esta otra casa no es ni más ni menos que una panadería o algo así. Y ahí está la cocinera. También he encontrado esta Battle Tower. Este mod sí que lo conozco. Hay otra casa que ya la visitaré en otro momento. Pero ahora vamos a visitar mi nuevo hogar. Aparte de mi hogar de la nieve que no lo voy a abandonar. Voy a tener esta otra casa tan pronto me adentre a ver qué hay dentro. Yo os aviso que es una casa epicísima. A ver. También está en un bioma bastante bueno para hacer bastantes cosas a su alrededor. Madre mía. Que rabín más extraña. Vale. Eso que veis que pone ahí casa chula y está a 180 y tantos metros. Pues ahí nos dirigimos. Que mi llegada a esta zona ha sido muy épica. He atravesado una cueva en un volcán. He ido a la esquina y daba afuera y se veía todo un paisaje súper chulo. Ya lo enseñaré. Porque son unas vistas súper bonitas. Bueno el único marido de esta casa es que como podéis ver tiene teint. Y bueno esto se va extendiendo y tendré que recurrir a cosas de towncraft para poder eliminarlo. Y ahí se empieza a ver un poco de la casa. Ya os aviso que es una casa muy muy bonita. Incluso sale fuego de las chimeneas. Míralo el chulazo. Madre mía. Me ha aparecido. Ah mirad. He subido un nivel. Es lo que os decía. Que parece que va subiendo nivel. Me ha subido lo de la espada, escudo, velocidad y el otro no se que es. Creo que es fuerza y defensa. Lo que me ha subido. Madre mía. Cosa más épica. Y hay dos spawner ahí abajo. Supongo que serán de flechas o algo así. Bajaré a ver si tienen algún... ¿Veis? Sale humo de las chimeneas. Muy épico. Ostras, casi me mato. Bueno, matarme no me hubiese matado. Pero me habría hecho un daño curioso. Lo único que sé es que siempre que me acerco aquí. Me está persiguiendo. He oído como un... Como un rugido... Lo habréis oído vosotros en el vídeo supongo. Ha sido como un sonido gutural. De una bestia de mala muerte. ¿Lo oís? ¿Qué demonios? ¡Ahí va! Están aquí abajo. Puff. Esperad, esperad, esperad. Esto hay que pensarlo. No sé, yo estoy oyendo como una criatura gutural. Y me está poniendo un poco la carne de gallina. Es que... ¿Será el brain y hallar? Lo dudo bastante. Porque eso lo conozco de towncraft. Y no hace ese sonido. Es que es como un sonido muy leve, eh. Vale, es un item gate. Eso lo puedo tirar ahí dentro de ítems. Es como un... ¿Qué demonios? ¿Qué estoy oyendo? En serio, me está poniendo muy tenso. Ostras. Menos mal que no está activa. Os lo prometo. Me está poniendo muy, muy tenso. Y lo sé. Seguramente no será nada, pero... Otra vez. Demonios. Me parece que están encima mía. Estas... O encima o debajo. No hay muchas más opciones. Es que esta casa ha molado un montón. Que demonios. Se está moviendo. Un poltergeist. Que es de un fruto mágico de estos. Estos la ensalada esta. Vale, vale. Por eso hace ese movimiento tan raro. Vamos. Aquí arriba habrá arañas. Ahí va. Viene como preparado para que suba. ¿Esto qué es? Ah, bueno. Es de Witchwood. Pero sé que puedo conseguir más. Qué bonita es esta casa. Ahí va. Esto es del Tinker's Construct. A ver. Reinforce 3. Y Behiddin. No sé qué es Behiddin. Pero tiene Sharnes. Y parece que hace más... Más daño que la espada de diamante. Lo único que dura muy poquito. Goblin Blade. Vamos a ver qué hay ahí arriba. Está todo muy oscuro, eh. Vale. Sí. Como es una katana. Tienes para lanzarte cargando. Bueno. Voy a guardarla de momento. Y voy a usar la espada de diamante que me va a durar más. Como es aún no sé cómo se haría para repararla. Vale. Al menos ya no oigo el sonido ese gutural. Me gusta. En serio. Me estaba poniendo muy tenso. Vale. A ver. A ver. A ver. Es que llevo demasiadas cosas encima. A ver. Voy a dejar esto. De momento voy a dejar esto. 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 Esto me lo llevo. Esto lo dejo. Vale. Vale. Por este lado también tendría que haber algo. O tal vez no. Vale no. Aquí se acaba la casa. Pues no entiendo muy bien la finalidad de este lado de la casa. Perfectamente podría estar cerrada la parte esa ahí arriba. Anda. Qué chulo. El mod de este chisel. Tiene muchas cosas así para decorar bonitas. Vale. Ahí arriba. Tiene que haber Serious Business. Vamos a ver. Mesa de crafteo. Te necesito. Requiero de tus servicios. Que hay ahí arriba. No sé si lo voy a dejar ahí mismo. Que no sé si lo voy a necesitar en otro sitio. ¿What? Uff. Voy a andar a me con ojo. Anda. Como mola. Pues no era. ¿Y eso? Que tiene su propio juego. Cultivos y todo. Tengo que llegar hasta allí. Madre mía. Es que. Es necesario. Cuando lo estaba dejando aquí pensado. Seguro que me va a hacer falta. Y tiene que haber un spawner cerca de arañas venenosas. Igual no está dentro de casa. Pero está justo debajo. En la cueva. Ok. Es que me llama la atención que. No. No hay ninguna. ¿Qué es eso? ¿Es un cofre? O más bien es una maceta. Parece una maceta por el tamaño. Esto vamos a dejarlo así cerrado. Acabo de atravesar una puerta épicamente. Está debajo. Está debajo. Si, si, si. Bueno. No son unos cultivos grandes. Pero son más que suficientes. Lo que me gustaría saber. Es dónde están estas arañas. Porque se ven muchísimas debajo de mis pies. Pero no sé dónde están realmente. Y también el sonido subutural se oye aquí. Voy a hacer una cosa. Voy a spawnearlas. Y voy a venir desde abajo. A ver qué hay. Ostras. 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 Que si hay. Que si hay arañas. Que si hay arañas. Que si hay arañas. ya lo creo que hay arañas. ¿De dónde habéis salido pataliebres? More. Buah, suerte que van dropeando corazones. ¿De dónde habéis salido? ¡Cabrón! ¡Largo de aquí! Vale, no sé muy bien de dónde están saliendo estas arañas Parece que se han spawneado todas aquí fuera Es que no tengo ni idea de dónde salen ¡Demonios! ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Debíais haber spawneado dentro o qué? ¿Cómo va esto? ¡Oh! ¡Otro nivel! Típicamente No entiendo nada ¿Por qué hay tantas arañas ahí? Vale, ahí hay roto algo sin querer Que no sé qué era Vale, parece que por aquí se puede subir Porque aquí hay puesta una escalera, ¿no? Voy a subir así Ya que no tengo ahora Hecha más escalera de mano ¡Anda! Ah, vale, no Pensaba que era una zona diferente de la casa Como un pequeño anexo Pues no entiendo muy bien el por qué Se tiene que poder entrar desde este lado Pero bueno De entrada no voy a hacer que se pueda subir por ese lado Lo que sí me gusta saber es de dónde salen las arañas estas No entiendo No entiendo ¿De dónde salen las arañas? ¿Ha salido de aquí dentro? ¿No? No No sé El caso es que ahora no hay Sigo oyendo los sonidos escuturales Que ponen La carne de gallina Es como... no sé El típico sonido que haría una criatura infernal O eso Y no me refiero a un rugido precisamente Vamos a bajar por aquí a ver qué hay Es que no Quietos Vamos a explorar la Battle Tower Vamos a jugárnosla Es que suele haber muchas cosas en los cofres Así que voy a hacer un cofre Lo voy a dejar en esta casa chula de aquí Que yo creo que ya no me va a atacar nadie, ¿no? No sé Me he paseado ahí dentro además de noche Ah, sí, llegué por allí Por este volcán Esto es un bioma de volcán Y pues por aquí hay una cueva Que conecta con la zona del bioma este de flores Y aquí hay un templo de esos que necesita una llave Necesita una llave del bosque o algo así ¡Demonios! ¿Será la estatua esta que hace ese sonido? ¡Hala! Estatua Goblin De repente una noche se va a mover Y me va a pegar un susto ¡Ahí va! ¡Una Mesa de Encantamientos! A ver... ¿Y esto? Vale, esta no podría Pero esta sí Vale, estos no sirven como libro de hechizos, ¿eh? Como para la Mesa de Encantamientos Me han timado En fin Como iba diciendo, vamos a hacer aquí Una mesa, ¿eh? Ya tenía una, pero la he perdido Como siempre En fin, vamos a poner aquí una mesa de grafteo Y vamos a poner un cofre doble ¿Y dónde lo vamos a poner? Es el cerebro En serio, tiene que ser el cerebro que está haciendo este ruido Se oye más cuando bajo Vale Vale, vamos a hacer así un cofre Lo voy a guardar donde lo voy a guardar Mira, vamos a quitar esto Esto ahí, esto allí Cerebro Ven conmigo Vamos a comprobar si le ha dejado irse A ver, si yo tiro esto ahí No termino de entender muy bien cómo va No creo que sea un hopper propiamente dicho A ver, esto por aquí Esto también Y esto El arco Al fin ha vuelto conmigo Vale, esto por si me veo en un apuro Poderlo lanzar así rápidamente Y bueno, en principio esto sería todo Tampoco quiero llevarme Dejar por aquí todo Porque Vamos a dejar la mitad de las flechas Y ya está Cobblestone La Furn and Snow Vale, vámonos A la Battle Tower La verdad Me esperaba algo mucho más peligroso ahí dentro Por eso me ponía tan nervioso escuchar ese sonido Y al final resulta que era el cerebro en la jarra También nos meteremos por ahí dentro Porque seguro que hay algo épico Y quiero encontrar una de esas llaves de esos templos A ver que hay dentro Me he asomado tímidamente por la puerta Como ya sabéis Las puertas tienen Los cuadraditos estos por los que te puedes asomar Las cuatro ventarucos Y parece que hay una espada o algo así dentro Bueno, lo único que no me convence esta zona Ya os he dicho Esto El Taint Porque se va a ir expandiendo Y ahora mismo pues no tengo que eliminarlo Pero bueno, como en este mod es mucho también de irte a explorar y esto Seguro que encontramos casas todavía más chulas que esta Y iguales que esta por el mundo Y por eso digo también que no voy a dejar la de la nieve ni mucho menos Porque esa zona Puedo ir hacia otras direcciones Y tengo que encontrar una llave allí Para el templo del hielo Que decía que no iba a romper la puerta Bueno, la puerta Uno de los lados El hielo ese Y me he dado cuenta de que en realidad Aunque quisiera no podría romperlo Y no podría romperlo Porque Es irrompible Es como berro Lo pone cuando te acercas y miras el bloque Así que chicos, la única forma de entrar a esos templos va a ser encontrando la llave A ver Esto parece una taberna No me voy a meter... Bueno, sí Pensaba que estaba tapiada ¡Ahí va! Por dos de Aguar Potion una esmeralda Bueno, no está nada mal la verdad No es difícil conseguir botellitas de estas Tampoco es difícil conseguir el agua Y la nether war es que en cuanto la tienes Plantas un poco y enseguida crece mucha A ver que va a haber aquí Pero antes vamos a mirar esa casa de allí Que tiene muy buena pinta También tiene pinta un poco peligrosa, ¿no? Como cuidado que... ¿Y esto? ¡Ah, mira! Esto es para poner hojas Vale, me lo voy a llevar Pero no ahora porque ahora igual muero en las Battle Tower A ver... Y de hecho me tengo que hacer más antorchas Que tendré que apagar Spawners ¿Y esto? ¡Ah, anda! Tendré que probarlo La verdad es que no sé cómo va Pero con el libro ese de los Open Blocks Paint Brush ¡Ah, anda! Esto lo probaré Pero claro, ahora no tengo nada que pintar, ¿no? Y esto... ¡Ah, es pintura! Y esto aquí también Ah, pues lo mismo pintaré esta casa Por probar cómo se hace Si es que se puede pintar No sé si es que solo se puede pintar un tipo de bloque en concreto o algo Y aquí seguramente vamos a morir, ¿eh? No voy a poder llegar hasta arriba Porque es que si llego hasta arriba van a reventarme la cara Uff, y teníamos que empezar con mis mejores amigas ¿Por qué no? ¡Ahí va! ¡Empucimada! ¡Corre! ¡Mierda! Me tiene que perseguir la nana, ¿sabes? Yo quería que persiguiera esa, la grandota ¿Me ves? Madre mía, tiene espinas, ¿eh? Pero va a morir antes que yo ¡Mierda, se regenera! Muere A ver, ¿qué hay aquí dentro? ¡Saludos! ¡Hola! Madre mía Madre mía ¡Ahí va! ¿Y esto? Esto debe servir para sacar los cultivos mucho más rápido ¡Mierda! ¡Mierda! Una poción de regeneración Esto va a venir muy bien ahora Vamos a ver qué hay aquí arriba Madre mía Mientras no seáis venenosas ¡Mierda! ¡Me ha buidereado! ¡Me ha buidereado! ¡Me ha buidereado! ¡No! ¡Muere! 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 Es que si encima me meten veneno, estoy muerto, ¿eh? ¡Poción de regeneración! ¡Ataque! ¡Muere! Murió Madre mía, me voy a caer desde arriba, ¿eh? Míralo ¡No! ¡Venenosa! ¡Muere! Vale, mucho cuidado aquí porque si me caen desde arriba me pueden hacer bastante daño Vale, esta también me la voy a llevar ¡Fight resistance! Nunca se sabe, ¿eh? Lo mismo que aparece un tío de esos que meten fuego Uff ¿De verdad? ¿Otro empocimado? ¡No! ¡Mi espada! ¡Mierda! Esto está como muy lleno, ¿eh? Mírala La empocimada esa Llene daño de fuego además Voy a ponerme esto, así al menos me quito el daño de fuego El problema ahora Solo tengo una espada Y esta asquerosa hace que se me caiga Si cuando le pego De esto ya me había encontrado en Magic Farm cuando visitaba Sphinx Y es muy fastidiado ¿En serio? Me ha salido un tipo de... Vale, vamos a entrar ahí ¡No! No, 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 no ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Pero déjame moverme, maldito esqueleto! ¡Buf, buf, buf! Vámonos de aquí que estoy fatal Encima me persigue un zombie ¡Muere, zombie! ¡Muere! ¿Y tú qué haces aquí? Entra por la... Por la ventana ahí ¡Hola, qué tal! Voy con la oveja ¡La oveja! ¡La oveja me ayuda! ¡No! ¡Un spider jockey! ¿En serio se ha subido por ahí arriba? ¡Muere! ¡La oveja está saqueando! ¡Saquea, oveja! ¡Yo te cubro! Vale, ya estamos un poco más arriba Vale, esto es de experiencia De momento mejor no lo pillo En verdad nada de esto me sirve Está siendo todo un poco... ¡Ostras, ostras! ¿Pero qué lo has tomado tú, hijo mío? ¿No te has sentado bien? ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! ¡Y tiene robo de vida! ¡Muere! Que va, no va a morir, no va a morir Me voy a morir yo antes, eh ¡Oh sí, sí que muere! ¡Buah! ¡Pero me mata el esqueleto! ¡Me mata el esqueleto! ¡O tal vez no! ¡Vámonos! ¡Buf! Bueno chicos, vamos a ir dejando este episodio por aquí ¡Madre mía que intenso! ¡Maldito esqueleto dopado! ¡Ahora se asoma por ahí y me dispara y me mata! ¿Os imagináis? ¡No! ¡Mierda! ¡Es la que hace que se me caigan las cosas! ¡Cabrona! ¡Muere! ¡Buah! Me va a matar, eh ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Qué tensión, por favor! Bueno, vamos a ir dejando este episodio por aquí Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!